Hola, soy José Luis Uribe y él es Luca y los Laika Members nos pusieron una misión muy importante y es conseguirle hogar a unos perritos, así que se los voy a presentar. Ella es Luna, Francia, tiene aproximadamente dos años, fue rescatada de Puente Nacional porque la tenían encadenada, porque le encantaba perseguir las gallinas y la iban a envenenar, así que está buscando un hogar.